Campus Party 2017, el foro de tecnología e innovación más importante de México y el más esperado por 25.000 jóvenes, inició actividades en la Expo Guadalajara. Al inaugurar el evento, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, destacó que para lograr el desarrollo es necesario apostar a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero sobre todo al talento de todos los jóvenes mexicanos. Megatendencias, realidad virtual, desarrolladores, inteligencia artificial, drones, marketing interactivo, fine tech, emprendimiento y otras temáticas se abordan en esta fiesta. Por segundo año consecutivo se encuentra instalada la fábrica de empleos, en la cual se ofrecerán 5.000 vacantes y donde las empresas harán todo lo posible por atraer a los jóvenes más talentosos del país en esta materia. En esta edición, el Campus Party busca impulsar el talento de mexicanos a través de la robótica. En este encuentro se definirá quién clasificará al torneo mundial que se llevará a cabo en Japón a finales del 2017. Con información de Iván Santiago e imágenes de Manuel Tobar. Enviados, Notimex.